Nosotros estamos contentos, ya hemos venido a participar en unos torneos cuando recién se estaba iniciando y hoy creo que se está desarrollando un campo de gol que debemos estar apoyando. Tenemos mucha gente que participa en Madrid y nosotros tratando de participar en todos los torneos que se juegan a nivel provincial. Y yo creo que esto le va a dar un gran empuje, tener una cancha más, que nos hace falta realmente que tenga Rawson, que se pueda progresar, me parece barba. Siempre con el golf creo que hay momentos de que hay que incentivarlos, incentivar en los colegios, trabajar mucho en los colegios, trabajar mucho con la familia. Este es un deporte que por suerte se puede practicar en familia, que no es como otros deportes que por ahí no lo podés hacer. Yo inclusive tenía una hija que jugaba y bueno, después van creciendo, dejan por estudio o algo, pero siempre uno está acompañado. Hoy se ven acá varios que está el padre y está el hijo y eso es muy lindo y a veces la señora también. Una fecha muy importante, hace un año empezábamos con el club de golf, los Tamariscos, aquí en el terreno de APEF. Con unas cuantas expectativas, pero bueno, la verdad que la realidad ha colmado grandemente las expectativas que teníamos. Hoy tenemos una cancha muy bien presentada, hoy vamos a inaugurar un sistema de riego, el primer sistema de riego de la cancha. Y lo celebramos con un torneo acá para todos los jugadores de la zona, con muy buena concurrencia, como ustedes han visto. Y con un día lindo, así que vamos a disfrutar. Por supuesto, este es un deporte donde los escenarios, la infraestructura para el juego es altamente costosa y hay que trabajar mucho para tenerla. Son grandes extensiones de terreno, hay que regarlas, hay que tener las superficies preparadas para ello, con los obstáculos necesarios. Así que nosotros hoy estamos presentando una cancha nueva, digamos, con obstáculos que hemos hecho recientemente. Y lo más importante es que vamos a inaugurar el primer circuito de riego, que esto nos va a traer, digamos, un futuro promisorio como infraestructura. La modalidad del torneo de hoy es Medal Play, esto es individual, es un torneo individual, a 18 hoyos, dos vueltas a la cancha. Y bueno, al término del torneo vamos a festejar, digamos, este año inaugurando el riego a la cancha y comiendo un asadito con todos los jugadores.